Contundente triunfo del 3 de febrero ante Independiente el zapatazo de Facundo Parra, quien no aparece en escena, hace estéril la volada del arquero local Diego Morel y concreta el 3 a 1 parcial para el 3 de febrero. Foto, Néstor Soto, serón Facebook, serón Twitter, serón G, serón LinkedIn, serón email, serón Pinterest, serón Tumblr, serón WhatsApp, serón SMS, serón Facebook, serón Twitter, ser vía email, serón WhatsApp en un duelo de equipos necesitados. El representativo rojo del 3 de febrero de Ciudad del Este logró este sábado un importante triunfo por cuatro goles contra uno, en su visita a Independiente en el Estadio Ricardo Gregor de Campo Grande, en la apertura de la sexta fecha del campeonato clausura de primera. Desde el inicio del compromiso, fue el equipo del este del país, el que siempre buscó el triunfo, dominó el medio sector y llegó con velocidad al área rival para desesperación de los locales que jamás encontraron la manera de frenar esos embates. Producto del mayor predominio en todos los frente y cuando recién corrían 21 minutos de la etapa inicial, el recién ingresado Leonardo Villagra logró destrabar la paridad a favor del 3, que se fue al descanso con un marcador favorable de 1 a 0. En la complementaria, Independiente esbozó una tímida reacción logrando a los 61 minutos un esperanzador empate por intermedio de Lorenzo Frutos, cachetada muy dura para los esteños, que sin embargo no dieron el brazo a torcer y nueve minutos más tarde, el argentino Hernán Fredes logra el segundo gol de la visita. Con el 2 a 1 parcial, el 3 de febrero se volcó a cuidar esa mínima ventaja cerrando todo acceso hacia su pórtico, para de contra y a través del también futbolista argentino Facunda Parra, sorprender en ataque con dos letales estocadas que sentenció el encuentro con un lapidario marcador de cuatro goles contra uno. Este contundente triunfo por 4 a 1 permite al 3 salir del fondo de la tabla de posiciones donde ahora suma 7 unidades, aunque sigue el lazo a una roja del descenso, mientras que Independiente queda corto con 5 y al borde del abismo. Gremio sufre un caño, de Romero Guaraní remonta a sol y sonríe de nuevo grupo empresarial cobró al Estado por obras viales pero no pagó a firma ejecutora, denuncian policía brasileña suma esfuerzos para encontrar a más implicados en asalto a cooperativa. El presidente ruso exhorta a Europa a apoyar la reconstrucción en Siria contenido externo patrocinado.